he ido a entrar en el ordenador estoy en el móvil y ahora ahora yo no sé si os veo sí, nosotros te vemos vale, mira ahora ya estoy entrando en el ordenador yo creo que es posible, un segundito ya puestos porque si entro ahora es un segundo un segundo a ver ya dale a activar el vídeo ya estoy aquí ya estoy a iniciar el vídeo ahora ya estoy ahora ya estoy en orden bueno pues tuya la palabra Pepe espero un poquitito porque estaba saliendo de la reunión del otro bueno pues nada bienvenidos bienvenidos a esta nueva a esta nueva jornada del CUFE la verdad es que tanto Cristóbal Casado como Ángel San Segundo no paran no paran y la verdad es que para el instituto es una gran alegría y yo me imagino que para todos vosotros que lo estáis siguiendo también porque despierta bastante interés la verdad es que en el instituto nos estamos esforzando muchísimo por llegar y por trasladar todo lo que hacemos a la gente joven a todos vosotros y una de las cosas más importantes que se plantean en un momento determinado y más en los tiempos actuales que están os están buscando a todos vosotros para que en cuanto tenéis el grado abandonéis los estudios y os vayáis a trabajar yo siempre digo lo mismo por favor no hagáis caso a estos cantos de sirena terminar hacer el máster y luego ya una vez que ya habéis elegido hacer el máster aprovechar la oportunidad que os da no solamente el instituto sino otras instituciones también en hacer prácticas en empresa la verdad es que esto sí que es un win-win es un win para vosotros que conocéis de una forma todavía sin terminar vuestros estudios cómo funciona una empresa o incluso cuando os habéis acabado y estéis haciendo la tesis doctoral cómo funcionan las empresas cómo tratan las empresas a los nuevos estudiantes y la empresa ve la savia nueva que surge cada día y además con unas actividades o unas habilidades que tenéis que muchas veces no vienen ni siquiera de la ingeniería que habéis estudiado sino de vuestras prácticas habituales el tema del manejo de las redes sociales es una vamos es una maravilla como lo hacéis todos los jóvenes y además implementando y con el 5G va a ser la repera el metaverso todas estas cosas que en un principio a los que tienen la suerte de peinar canas a nosotros ya nos quedan muy poquitas canas que peinar pero todo esto nos parece maravilloso y yo de verdad os animo a todos vosotros a que animéis a vuestros compañeros porque si vosotros estáis conectados significa que ya tenéis este interés a que se conecten a todas las jornadas que hace el instituto sobre todo a través del comité de universidad formación y empresa y hoy que yo no voy a senderme mucho porque va a hablar tanto como imagino que Cristóbal o Ángel sí que es muy importante que vamos a hacer la presentación la continuación de los concursos de excelencia en las prácticas del alumnado es una idea que también nació aquí en el instituto junto con la red FUE y con INECO pues para premiar aquellos estudiantes que os habéis esforzado en hacer las prácticas y que la verdad luego para el jurado resulta casi imposible elegir os puedo decir que los últimos premios y lo digo porque es por la parte del jurado se decidieron por décimas o sea por décimas incluso en algunos casos por centésimas quiero decirles que la excelencia es una garantía tanto de los tutores a los que hay que agradecer el esfuerzo que demuestran en las prácticas como a los alumnos que se esfuerzan en satisfacer todas las necesidades del bueno del que es el por así decir el protector o el que le dirige esta práctica no me voy a extender más me he extendido más de la cuenta agradecer a todos vosotros que estáis conectados a Cristóbal a Ángel bueno a toda la gente de la red FUE a Rodrigo que veo por ahí también o sea de verdad muchísimas gracias a todos vosotros porque tenemos que conseguir que el Instituto de Ingeniería de España sea lo mismo que es para las personas de cierta la referencia sea el referente universitario al cual acudir muchísimas gracias y Cristóbal ya te cedo la palabra reiterándote mi agradecimiento como siempre pues lo mismo te digo Pepe muchas gracias porque te estás haciendo que los comités en el Instituto que es el alma del Instituto pues estamos funcionando haciendo el esfuerzo de funcionar cada vez lo mejor posible Cristóbal yo no te oigo no sé si soy yo solo ¿se me oye? sí se oye bien sí ¿me oyes Pepe? pero se te oye bien ¿eh? sí ¿Pepe nos oye? no no se oye él él debe de estar conectado con el wifi y esto no le pasa bueno pues continuamos reiterando las gracias a nuestro presidente también a Ángel por organizar esta mesa redonda online los excelentes ponentes que luego presentará Ángel y por supuesto los participantes online voy a hablar un poco del comité que tengo el honor de presidir el de universidad formación y empresa que tenemos como misión promover actividades que contribuyan a que España siga teniendo los mejores ingenieros con los mejores puestos de trabajo para conseguir este objetivo proponemos que se mejore la interrelación colaboración y transferencia entre universidades empresas instituciones y las ingenierías este partnership universidad empresa lo estamos llevando a cabo con 12 proyectos que desarrollan cuatro objetivos principales el primero es promover vocaciones por la ingeniería entre los estudiantes de secundaria bachillerato FP y también como decía Pepe promover que los estudiantes de grado hagan el máster habilitante de ingeniería el segundo objetivo es mejorar la formación y las competencias transversales de los estudiantes de ingeniería y de los ingenieros el tercero reforzar las colaboraciones tecnológicas universidad empresa y el por último no por ello el menos importante seguramente el más mejorar la empleabilidad de los jóvenes ingenieros mediante prácticas orientación profesional y mentoring para reforzar este cuarto objetivo con el patrocinio de INECO y de la Red FUE aquí quiero saludar Antonio Aracil que está presente muchas gracias pues bien con la ayuda de INECO y de Red FUE hemos lanzado el tercer concurso como decía nuestro presidente sobre distinciones a la excelencia en las prácticas de estudiantes de máster de ingeniería y jóvenes ingenieros la mesa redonda de hoy va sobre este concurso pero sobre todo es para destacar la importancia de las prácticas de ingeniería en empresa esta mesa redonda como decía la modera Ángel San II con cuatro excelentes exponentes y esto era lo que quería decir bueno pues muchas gracias y paso la palabra a Ángel Muy bien muchísimas gracias Cristóbal y rápidamente pues introducir a nuestros acompañantes esta mañana en primer lugar citar a Carmen Palomino que es la directora de operaciones de la FUE de la Fundación Universidad de Empresa en segundo lugar tenemos a Lara Serrano que es gerente de Atracción de Talento y Employer Branding de INECO y en tercer lugar pues tenemos a Santiago Tutor que es ganador del primer concurso y por tanto le tenemos un especial cariño porque pues fue el que demostró que este proyecto de concurso de excelencia en las prácticas de ingeniería pues tenía tenía sentido y él es ingeniero industrial y tiene estudios también complementarios lo que nos interesaría de esta sesión es recoger las experiencias que tanto desde el punto de vista de las fundaciones universidad de empresa como desde las ingenierías como desde los propios ingenieros tiene el valor que tiene la práctica en las empresas y lo dice un ingeniero un viejo ingeniero que como suelo decir no tuve la suerte de hacer una práctica en la empresa porque primero no estaban ni reguladas en aquella época y segundo pues porque yo ya estaba trabajando y ya estaba en otra guerra pero con el tiempo he reconocido la importancia de esto y por eso de verdad que le presto toda la atención que puedo con verdadera satisfacción por apoyar esta iniciativa que nos parece que es merecedora de más conocimiento porque tenemos la sensación de que no son suficientemente conocidos y por eso en ese sentido me gustaría Carmen comenzar pues por tu lado pues que actividades tiene la fundación universidad de empresa y en relación con las prácticas y qué tipo de indicadores manejáis hola pues hoy muchísimas gracias lo primero gracias por la invitación y también vengo aquí no solo como director de operaciones de la fundación universidad de empresa sino también como representante de la red de fundaciones que está como decía aquí también por supuesto Antonio Aracil bueno yo creo que para nosotros las prácticas tanto en la fundación como en la red fue es uno de de nuestros grandes objetivos de los grandes pilares porque estamos convencidos que es la única forma de mejorar la empleabilidad de los jóvenes tanto es así que el modelo de prácticas que existe en España lo importamos desde la fundación universidad de empresa desde Estados Unidos porque creíamos que era la forma que de verdad los jóvenes que están en la parte de la universidad pueden adquirir esas competencias transversales más allá de lo que son todas las competencias técnicas que para eso está la propia universidad y nosotros desde la fundación creemos que hay como cinco claves del éxito y de este tipo de prácticas primero el cumplimiento de la normativa es decir somos un país que tenemos la suerte de que hay una normativa regulada sobre cómo deben ser las prácticas que se realizan en las empresas no cualquier cosa es una práctica vale aunque muchos hablen esto es muy importante después tiene que haber una relación muy estrecha entre el sector empresarial y otras organizaciones por eso papeles como el nuestro de fundación o como el vuestro desde el Instituto de Ingeniería es fundamental para de verdad entender cómo deben ser estas prácticas y luego transmitir el sentido y el objetivo de las mismas nosotros trabajamos mucho con las empresas para que entiendan que una una estancia en prácticas de un estudiante no escoger un trabajador donde va a ser parte de ese trabajo no aquí la parte más importante es la de tutorización o sea trabajamos mucho porque el papel realmente importante es el de tutor el tutor empresarial el que dé paso a estos jóvenes y yo creo que esta es la parte más importante porque son los que al final se van a convertir nosotros nos gusta llamarles más mentores que tutores porque creemos que de verdad son los que hacen además este seguimiento y el control de lo mismo Sí, sí gracias Carmen y Lara en el caso de INECO ¿qué tipo de actividades realizáis en relación con las prácticas? Descartada ya esa idea de becario precario que nos ha acompañado durante tanto tiempo y afortunadamente cada vez es más valiosa la relación con este becario que está haciendo este trabajo ¿cómo enfocáis vosotros y aproximadamente cuántos estudiantes en prácticas o jóvenes ingenieros tenéis? Buenos días a todos gracias por esta invitación a nuestra mesa redonda hablo en nombre también de Forza de San José nuestro director de personas que no ha podido estar bueno en su nombre estoy yo y bueno desde nuestro en este caso desde el departamento en el que yo trabajo es de donde gestionamos todos nuestros planes de becas un poco simplemente por una pincelada por sí todo el mundo conoce INECO somos un referente en el ámbito de la ingeniería y la consultoría del transporte llevamos ya más de 50 años prestando soluciones inteligentes innovadoras y tecnológicas bueno pues que permiten avanzar hacia nuevos modelos de modalidad sostenible y más segura somos ahora más en equipo aproximadamente de más de 4.000 profesionales la empresa está ahora mismo ya presente en los 5 continentes trabajamos sectores como el aeronáutico incluyendo el transporte aéreo aeropuertos navegación aérea el ámbito ferroviario carreteras transporte urbano marítimo y edificación siempre trabajamos en todas las fases del desarrollo del transporte y estamos presentes en todas las etapas de los proyectos desde los estudios previos de viabilidad la puesta en servicio como también a lo mejor podéis reconocer somos muy expertos en la parte de hora y la puesta en servicio de infraestructuras aeropuertos varias menciono todo esto porque bueno pues las personas que realizan nuestras prácticas tienen la posibilidad de trabajar en estos sectores y en estos servicios ¿no? ¿cómo se enfoca INECO el desarrollo de las prácticas de los alumnos de ingeniería? pues bueno ofrecemos planas de beca a los alumnos con un plan de formación y de desarrollo dentro de INECO y de nuestros clientes inclusive ¿no? les asignamos un mentor y un tutor durante toda la práctica ¿no? el mentor en este caso será el encargado de diseñar el ingenierario de desarrollo de formación y capacitación de nuestros alumnos que realizan nuestras prácticas ¿no? y una vez que finalizan y una vez que finalizan su práctica bueno pues tenemos un ingenierario contractual marcado bueno pues que tendría en cuenta tanto el plano contractual como el desarrollo dentro de nuestro mapa de puestos así como la formación propia que necesita este perfil de forma interna también a través de formación por certificaciones o acreditaciones ¿no? y ahora mismo pues ya estamos en torno a 126 becarios de los cuales podemos deciros que hay una parte de becarios curriculares y becarios extracurriculares Muy bien muy bien muy interesante y la verdad es que Santiago teniendo en cuenta que la empleabilidad de los ingenieros recién graduados es muy elevada nominalmente ¿qué sentido tiene el hacer prácticas en la empresa desde tu punto de vista y desde tu experiencia? ¿no? Bueno en primer lugar buenos días a todos y sobre todo muchas gracias a Ángel a Cristóbal también al presidente del instituto por haberme invitado y también gracias a la gente que nos está aquí escuchando y sí para mí en mi opinión la verdad es que las prácticas en empresa son importantes por tres puntos fundamentalmente en primer lugar al fin y al cabo es tu primera experiencia tu primer encuentro profesional y conocer el mundo de la empresa desde dentro es una oportunidad imprescindible si quieres al final ser un buen trabajador en el mundo laboral el día de mañana entonces el primer punto sería conocer la empresa por dentro trabajar en proyectos reales que al final nos quedamos siempre un poco en el marco teórico en la universidad después poner en práctica los conocimientos aprendidos también en la escuela en la universidad va un poco de la mano con la anterior y sobre todo que eso también es muy muy importante potenciar habilidades como pueden ser las denominadas soft skills es decir la comunicación el saber adaptarse el trabajar en equipo entonces al final en la universidad es verdad que haces trabajos y bueno con tus compañeros es verdad que trabajas en equipo y puedes en práctica esas habilidades pero no es lo mismo que a lo mejor en una empresa real donde ya está pues hay un juego pues otros otros factores entonces yo pues me quedo con esos tres puntos el marco teórico al práctico conocer un poco los proyectos reales y sobre todo las habilidades de comunicación y soft skills ya muy bien Carmen el tenéis alguna idea seguramente de métricas alrededor de la empleabilidad asociada a los que a los graduados que han terminado o han realizado una práctica curricular y no curricular versus los que no la han realizado pues si fíjate nosotros al final anualmente más o menos incorporamos alrededor de unos 1100 estudiantes de ingeniería tanto curriculares como curriculares en empresa y lo que sí que tenemos es desde 2018 por ejemplo hay un 53,7% de los que realizaron prácticas a través de la fundación que consiguieron una oferta de empleo incluso antes de haber finalizado esas prácticas es decir ya tenían sobre la mesa y del resto un 22% estaban realizando ya procesos de selección antes de finalizarlo ¿por qué? porque al final estas prácticas son lo que le dan también a las empresas la capacidad de ver que de verdad tienen es decir son jóvenes con capacidad y que tienen también esas habilidades por ejemplo en los de ingeniería las empresas lo que más nos suelen pedir dentro de las competencias transversales hay unas bastante que se diferencian bastante del resto de titulaciones por ejemplo tiene que ver esa visión disruptiva buscan también toda la parte de proactividad ¿vale? y la parte motivacional que quizás no son tan conocidas como las partes de comunicación pero que sí que es algo que buscan mucho porque lo que buscan es esa capacidad de aportar ideas frescas e innovadoras a las empresas ¿y cómo comparan nuestra posición en relación con la Unión Europea desde vuestro punto de vista de FUE o de RedFUE ¿en qué situación estaría la gestión de las prácticas? pues fíjate España es uno de los países de la Unión Europea donde este tipo de programas está más regulado junto a países como Francia o Italia y esto lo que supone es una garantía para los jóvenes que la realizan en nuestro caso por ejemplo en el modelo de prácticas de la fundación ha sido modelo de estudio para diferentes universidades europeas y les hemos ayudado a poner sus programas piloto en marcha porque lo que sí que hacemos dentro de la fundación es tener un papel muy concreto entre lo que significa la calidad de estas prácticas con vigilando mucho como decía antes toda la parte de los tutores nosotros formamos mucho a los tutores en las empresas les damos cursos concretos porque lo que también entendemos es que lo que ocurre en muchas ocasiones es que el que es el tutor empresarial nunca ha tenido una formación que tenga que ver con personas entonces claro le estás poniendo a cargo de una persona cuando él lo más seguro es que sea un ingeniero tutorizando a otro ingeniero pero no entiende lo que existe o cuál es la parte esta de mentalización de tutorización y de ayudar al joven para que siga creciendo dentro de la empresa pues bueno estamos en una buena posición Ángel yo creo que dentro de la Unión Europea es una buena posición desde luego y Lara desde el punto de vista de la empleabilidad ¿qué indicadores tenéis después por acotar un poco esta relación que en principio es intangible de transferencia de conocimientos pero que luego lógicamente tiene una trascendencia en cuanto a se colocan no se colocan estos graduados? Bueno consideramos que una buena práctica conlleva a una posibilidad más elevada de empleabilidad y efectivamente existe esto en INECO la realización de una buena práctica implica la empleabilidad para ser un futuro ingeniero dentro de INECO actualmente estamos rondando en lo que llevamos solo de año que el 16,8% de las personas que están realizando una práctica con nosotros pasan ya a formar parte de INECO con una modalidad contractual ya más definida y en 2021 por ejemplo lo cerramos con el 35,4% en cuanto a esta posibilidad para nosotros de empleabilidad que así lo marcamos es muy importante porque anteriormente hemos hecho todo un desarrollo de capacitación de formación una inversión de tiempo que lo que queremos luego es decir una retroinversión y para ello somos muy fieles a preservar a los profesionales que trabajan con nosotros a fidelizarlos a establecer un plan de carrera con pequeños saltos de manera que se nos hace un desarrollo profesional y laboral y sobre todo también una capacitación de nuevo talento vinculado a nuestras disciplinas críticas en INECO a la cobertura de las necesidades que suele haber en INECO sabemos que las dificultades que puede haber en el reclutamiento y escasez muchas veces de profesionales en el ámbito de la ingeniería en el mercado por ello es importante posicionarnos como una marca empleadora entre los colectivos y las disciplinas críticas de INECO tanto a nivel nacional como internacional y sobre todo porque no ya que hemos incorporado personas para realizar sus prácticas ¿por qué no darles esa oportunidad y que continúen con nosotros? Desde luego en tu puesto la verdad es que me sorprendió este título de employer branding que lo que trata es también de transmitir una imagen de empleador que sea pues valiosa en el sentido de transmitir una serie de conocimientos y que aunque la contratación sea del 35% ese 65% que no se acaba contratando lo que se acaba llevando es una imagen pues profunda respetuosa valiosa de esa estancia que ha tenido durante estas prácticas o sea que es una labor que tiene una componente de responsabilidad social corporativa muy importante y que desde luego vale por unas cuantas campañas de publicidad en medios efectivamente para nosotros es muy importante en difundir la marca empleadora de Ineco y por ello hay que hacer esas acciones de employer branding sobre todo para llegar muchas veces a joven talento que a lo mejor muchas veces cuesta o que no son conocedores de Ineco y por ello trabajamos mucho el employer branding y como has mencionado en algunas circunstancias nuestro índice de contrataciones del 35,4 pero bueno ese 65% que podríamos tener ahí bueno nosotros consideramos que les hemos dado una formación una capacitación no solo a nivel técnico sino también como habéis mencionado de soft skill bueno pues que pueden serles muy útiles en el mercado laboral muy bien y Santiago ¿cómo ha influido o está influyendo en las prácticas que realizaste en tu carrera profesional? sí pues mira al final cuando yo bueno pues me dieron el premio al final lo que conllevó pues fue aparte de la gran publicidad en medios locales y autónomicos pues también concertar entrevistas con varias empresas te has hecho famoso te has hecho famoso sí sí un poco un poco sí a ver no pero la final es eso gracias al premio pues hombre pues las empresas se fijan en ti lo pones en linkedin entonces al final pues tienes pues entrevistas con con varias de ellas y también pues suponen pues gratitud y reconocimiento por los profesores de tu escuela que se sienten pues satisfechos por haber bueno pues con un alumno de su escuela que en eso no se ve todos los días pues que gane un premio a nivel nacional como el que promueve el instituto y también pues eso el reconocimiento de la propia empresa en este caso en Avantia donde realice yo las prácticas y sobre todo también del colegio de ingenieros industriales de Galicia en mi caso entonces bueno eso al final pues te abre oportunidades inmensas de trabajo y de ampliar pues tus horizontes profesionales correcto pero si no hubieras tenido el premio si solamente hubieras hecho la práctica que es lo que has hecho además el el esta esta práctica te te está digamos vamos orientando sobre cómo dirigir tu carrera profesional si ya no solo por el premio sino por la práctica en sí es fundamental como decía antes también ya no en el máster sino en el grado pues coger en mi opinión coger o cursar la asignatura de optativa que hay de prácticas externas en empresa porque al final pues como decía te abren puertas en el mundo profesional vas viendo un poco de que va todo y en mi caso pues las prácticas conllevaron a hacer el trabajo fin de máster y el trabajo fin de máster pues a mi actual trabajo que es el que yo desempeño ahora en Navantia de simulación de procesos industriales es decir yo empecé trabajando de becario luego al final pues pude seguir contratado de prácticas extracurriculares en Navantia en la misma empresa y luego de disponer del TCM pues al final fui contratado por la propia universidad y por Navantia es decir seguí un poco todo en la línea gracias a eso al haber empezado pronto con el tema de las prácticas muy bien muy bien pues a mí me gustaría también que no sea yo el foco de esa redonda sino que también vosotros participarais y desde luego preguntaros qué se podría hacer para mejorar el resultado de la práctica para hacer que la práctica sea más útil entendemos que es fundamentalmente útil para el alumno o graduado para la empresa para la universidad incluso para la sociedad lógicamente en este encaje que no es de suma nula porque todos realmente pueden salir ganando qué podría hacerse y en qué manera incluso desde el instituto podíamos también apoyar a que las prácticas fuesen todavía más útiles Carmen Bueno yo para empezar creo que hay una parte muy importante si os fijáis en lo que son los tiempos todos hablamos de curriculares y extracurriculares pero eso los que trabajamos en esto lo entendemos bien no todas las empresas lo entienden tan bien unas prácticas que sean de calidad tienen que ser unas prácticas con un mínimo de seis meses pero al final la empresa invierte mucho tiempo o sea que muchas veces no nos damos cuenta pero la empresa invierte muchísimo tiempo en poner a una persona que empiece a ayudar a un joven que viene del mundo universitario y antes del mundo de la educación o sea recordad que los hemos tenido desde que tienen cuatro años estudiando y de pronto los llevas a una zona que al principio empieza a ser hostil porque no tiene nada que ver el mundo de la universidad con el mundo de la empresa entonces yo creo que el tiempo está claro tiene que ser un mínimo de seis meses para que realmente sea válido para el estudiante y válido para la empresa porque si no la empresa al final tampoco le aporta para que pueda realmente verlo y yo creo que también aquí tenemos que dar esta otra parte que os he comentado desde el primer momento el valor que tiene un buen tutor en la empresa y para eso significa que también hay que darle un tiempo el tutor en la empresa necesita un tiempo para tiene que formarse y tiempo necesita saber que tiene que hacer un buen onboarding necesita saber que tiene que dar un buen feedback o sea yo creo que al final tener dentro de la propia empresa aunque parezca incongruente esa figura de tutor mentor es lo que realmente vale para que una práctica sea de calidad que eso luego muchas veces la inspección de trabajo no lo entiende ahí luchamos entre lo laboral y lo formativo y vosotros desde INECO que consideráis que es necesario para que todavía ese sistema que está funcionando bien y yo diría incluso muy bien todavía fuese más eficiente pues bueno como ha comentado Carmen para nosotros es muy importante que la asignación del tutor se haga en base a la formación y experiencias adecuadas a la práctica que va a realizar el alumno consideramos que empresa y centro tienen que estar muy unidos y que consideramos que deberían conjuntamente la hora del plan de formación como una individual para los alumnos que van a realizar las prácticas profesionales con nosotros y bueno por nuestra experiencia y el mercado consideramos que tiene que haber una mayor interrelación una mayor colaboración entre los centros las empresas sobre todo porque hay que alinearse con la demanda del mercado con las empresas eso es lo que demandamos y en base a eso hacer las acciones formativas pertinentes para que los alumnos estén preparados o capacitados para poder realizar las prácticas desde luego y fijaros que está apareciendo una figura muy curiosa porque se entiende que en la práctica lo que hay es una transferencia de conocimientos desde la empresa al graduado estudiante o recién graduado y estáis también comentando la conveniencia de formar al tutor y al mentor o sea hacer algo de formación continua dentro de la casa y además yo entiendo que también la sabia nueva cuando entra en una empresa aporta y transfiere conocimientos desde los jóvenes a los mayores o sea que de nuevo es un proceso muy integrador tú has tenido la sensación Santiago de que tú has por supuesto has aprendido durante las prácticas pero tú has transmitido también alguna pieza de conocimiento alguna aplicación algún concepto que pudiera ser de utilidad para los que te rodeaban sí a ver en mi caso al dedicarme a la simulación de procesos industriales trabajaba con un software entonces bueno al final el tema del género digital y todo lo de la industria 4.0 que se ve ahora hacia la gente en mi caso que estaba en Avantia pues es verdad que ya lleva unos cuantos años trabajando y a lo mejor pues sí que se muestra un poco reticente a usar ese software pero tú les les dices cómo funciona cómo va cómo se conecta con la planta que es lo del género digital entonces bueno pues al final acaban aprendiendo algo o confiando un poco más en esas tecnologías que es verdad que bueno ellos que hemos llevado más experiencia en la empresa y nunca a lo mejor han utilizado algo así pues no pues no confían en esas técnicas o en esa simulación de la chablaba entonces bueno pues al final sí en mi caso pienso que pude dejar algo de huella con la gente con la que me llevé ya no solo personal porque eso al final se intenta hacer en cualquier entorno pero sí de cara más práctico como te comentaba en el tema de las tecnologías sobre todo con gente pues a lo mejor que ya estaba pues más cercana a la jubilación y no creéis que a lo mejor un incentivo fiscal quizá Carmen que tú estás viendo muchas empresas un incentivo fiscal no promovería más prácticas y más posibilidades de desarrollo Yo fíjate lo que creo es que una mayor agilidad y una desregularización de algunas cosas es lo que lo facilitaría o sea decir porque muchas veces las empresas por lo que se encuentran es que ellas no quieren tantos incentivos fiscales o incentivos de pagar la seguridad social o sea el problema es mucho más todo el tema de la gestión de las propias prácticas y luego esta demonización que se ha hecho en los últimos años del becario precario eso es porque además es muy curioso porque recordemos que la inspección de trabajo desde el año 2018 puso en el punto de mira las prácticas pero solo las prácticas legales es decir las que están dadas de altas en la seguridad social porque las ilegales como no les pagan y no están dadas de alta en la seguridad social nadie las puede mirar entonces lo que es una buena práctica se convierte en una parte perseguida y yo de verdad que las empresas cuando cuando quieren atraer talento como decía Lara buscan talento desde la universidad que es el mejor sitio o desde la formación profesional entonces lo único que hay que hacer es no ponerles trabas nada más yo no sé lo que tú piensas pero yo desde luego todas las empresas con las que colaboramos casi lo que piden es por favor dejen ya de de regular tanto que ya hay mucha regulación déjenos que tengamos que sea un poco más fácil sí efectivamente muchas veces más que un tema fiscal es un tema ¿no? de gestión que tenemos que hacer las empresas con los centros ¿no? tanto si estamos hablando de centros universitarios como centros de formación profesional ¿no? ahora bueno viene la reforma laboral viene el estatuto del becario un poco a trastocar aquí todo pero bueno también creo que es importante ¿no? para lo que has comentado del becario precario ¿no? que eso no se dé ¿no? en esta parte bueno tenemos mostrante todo bien regularizado para que bueno pues estas situaciones no pasen ofreciendo siempre ¿no? esas compensaciones que consideramos que se requiere por esa capacitación que van a percibir ¿no? ¿y evaluáis o le pedís una evaluación a quien ha hecho la práctica sobre el ciclo sobre la aportación de la empresa la aportación del tutor? sí desde luego nosotros perdón no, no disculpas continúa Carmen nosotros por supuesto es decir nosotros hacemos cuatro informes diferentes hacemos el informe del primer mes ¿vale? cuando el estudiante acaba de entrar porque ya tenemos detectado que si hay un problema ocurre en el primer mes entonces cuanto antes lo puedas solventar mejor y luego hacemos dependiendo de un informe intermedio y otro informe final tanto al estudiante como al tutor de empresa ¿por qué? porque siempre estamos preguntándole al estudiante oye ¿qué es lo que crees? pero también es muy importante preguntarle al tutor las dos partes y después y después así podemos valorar eso con todas las empresas con las que trabajamos aparte lo que después ellos tienen la capacidad es si en un momento determinado no pudieron ofrecer una contratación sí que es verdad que cuando luego sale una posición tienen la capacidad de evaluar tanto lo que dijo el estudiante sobre la propia empresa y sobre la propia práctica con respecto al tutor a qué es lo que dijo el tutor por lo cual es una forma maravillosa de ver si han funcionado o no las prácticas y sobre todo para saber dónde hay que mejorar que eso también es muy importante para ti Santiago el tema de las soft skills de las que tanto se habla ahora que parece que son más importantes incluso que la propia ingeniería pero que creo que en fin está muy bien la negociación la comunicación etcétera pero parece que están ahora en un plano absolutamente elevado por encima de todo pero las tú pudiste practicar soft skills durante la realización de la práctica y eso lo entendiste como algo valioso para tu carrera profesional sí a ver es de las que las soft skills como bien dices pues parece que están de moda pero también hay que reconocer que son transferibles a otros campos y que se pueden utilizar pues tanto en la vida privada como en la vida profesional entonces bueno las soft skills para mí son muy importantes y de hecho yo en las prácticas pues no es que a lo mejor supe aplicarlas genial pero intenté por lo menos hacer uso de ellas y de hecho pues para mí hay tres que son fundamentales la primera es la proactividad es decir tú tienes que siempre que anticiparte algo que pueda surgir es decir ir adelantando trabajo o a lo mejor proponer mejoras en los proyectos es verdad que a lo mejor siendo de prácticas pues parece complicado que puedas hacer esto porque no tienes ninguna influencia ni ningún peso en la empresa pero al final bueno tú vas a poder aprender mucho más vas a poder aportar vas a hacerte ver y sobre todo pues vas a aumentar tus posibilidades de contratación en el caso de que te esté interesado en la empresa luego también pues la adaptabilidad que me parece muy importante es decir tú cuando llegas pues al final tardas un poco en sentirte cómodo con tu equipo de trabajo en tu lugar pero bueno intentar pues contactar con la gente formar equipo pues es fundamental para sentirte pues uno más ¿no? del equipo y relacionarte con otros trabajadores ahí es donde para mí el tutor profesional pudo hacer una gran labor es decir a lo mejor tú como profesional tienes que hacer el trabajo pero es verdad que él puede ayudar a integrarte y eso sí que es para mí es la función principal del tutor y por último que lo hablaba antes también es la la comunicación es decir desde ese primer momento pues tú tienes que saber llevarte con la gente también tener empatía y bueno pues saber relacionarte con los demás y aprender de ellos Muy bien tenemos que ir ya cerrando de acuerdo con el programa establecido desde el punto de vista de la audiencia que tenemos unos cuantos pues alumnos de máster o ya recién graduados que quieran hacer una práctica ¿cuál es el proceso o el flujo más natural? ¿ir hacia una fundación universidad de empresa como la tuya Carmen? o ir a la empresa o echar mano de los contactos con la universidad ¿cuál es el proceso más bueno nosotros claro es decir nosotros gestionamos las prácticas de grandes empresas y de pequeñas y medianas y al final nosotros tenemos prácticas para ingenieros alrededor de unas 300 empresas por lo cual entrar en talentoteca.es pues ahí pueden ver cuáles son todas las opciones pueden ver lo mismo es decir si quieren hacer prácticas en Siemes Acción a Ferrovial Airbus Glaxo pero luego también es verdad que las propias universidades tienen sus sus coíes o empresas como Ineco efectivamente que también tienen sus canales o a través del Instituto de Ingeniería yo tan solo por decir las soft skills como tú decías Ángel y antes de acabar son importantes pero un ingeniero sin los años de estudios de ingeniería y el máster habilitante ya puede tener muchas soft skills entonces por favor que pongamos las cosas en su sitio y dos que también recordemos que esas soft skills casi deberían venir desde el cole no le podemos pedir a la universidad que además también dé las soft skills que dé idiomas cuando hemos pasado de ingenierías de seis años a cuatro así que todos los que nos están escuchando yo también abogo por favor para vuestro futuro profesional grado y máster habilitante y luego ya vamos al mundo empresarial eso es el máster habilitante que le permite además ampliar el ámbito el alcance de la ingeniería y eso le da mucha más flexibilidad para su carrera profesional una última aportación por tu lado Lara sobre alguna cuestión que te parezca que no hemos tratado no la verdad es que bueno un poco por el hilo que ha estado comentando Carmen yo invito a que visiten nuestra página web para que vean nuestros planes de becas las oportunidades que tenemos en el ámbito de las prácticas también como hemos mencionado el employer branding estamos muy presentes en las universidades en centros profesionales ahora mismo aquí con vosotros en el instituto de la ingeniería les invito a que nos visiten y a que vean qué es lo que hace INECO y lo que hacemos porque tenemos además programas de becas especializados para el ámbito ferroviario para el ámbito aeroportuario para el ámbito IT muy bien recuerdo también a los asistentes que el instituto publicó hace año y medio una guía de buenas prácticas en precisamente las prácticas de ingeniería con la ayuda de INECO y con la ayuda de Redfue en donde se reflejan experiencias que hemos recogido en distintas universidades y en distintas actividades que nos parecía que merecían la pena ser conocidas y está disponible en el instituto Santiago ¿alguna cuestión más? Sí bueno a mí me gustaría hacer hincapié para terminar en lo que decía Carmen sobre el tema de hacer el máster y también comentaba antes el presidente yo creo que en mi opinión si no hubiese estudiado el máster no sería el mismo pero para nada de hecho la importancia de las prácticas no solo del grado del máster que al final te da la ventaja de hacer ese trabajo fin de máster que te puede abrir muchas puertas y para mí eso es fundamental el formato es decir no tener pisa a lo mejor por entrar en el mundo laboral en el grado y ya irte a trabajar esperar un poco que todo va a venir y al final formarte un poco más ser ingeniero superior que de verdad que te abren muchísimas puertas no solo a nivel de salarios que tienes muchísimas más oportunidades y eres visto de otra forma al final las cosas son así y eso quiero hacer hincapié en eso también y bueno hablando de las prácticas pues el rol del tutor académico y de empresa que también como comentaba Carmen es que las office skills pues a pesar de su importancia tienen que venir dadas desde un primer momento si tienes que dar método de estudio tú no puedes pretender entrar a la universidad y coger allí el método de estudio o aprender otras competencias algunas ya tienen que venir pues desde cuando eras pequeño pero es verdad que el tutor de empresa el tutor de bueno el tutor académico en mi opinión pues la integración con un alumno debería ser de la siguiente forma es decir en mi caso no fue del todo así pero estaría bien pues como comentaban hacer informes pues mensuales en el caso de seis meses también es una cosa importante porque si no son muy cortas esas prácticas parece que no puedes dejar ninguna pisada en la empresa y parece que todo fue pues por convalidar la asignatura que tienes obligatoria que tienes que hacer pero no te han servido pues casi de nada entonces los seis meses y realizar pues informes periódicos o reuniones no digo semanales pero bueno mensuales pues para ver cómo va el alumno cómo se va integrando qué problemas tiene pues para mí es muy importante eso es muy bien pues la verdad es que os agradezco creo que tendríamos para un buen rato seguir hablando de estos temas pero en fin el rigor de la agenda también nos pide que terminemos aquí destacando la importancia de las prácticas cosa que es evidente destacando que la ingeniería tiene un peso específico que trasciende nuestras fronteras cosa que también es evidente que es reconocido y a nada que hayamos tenido como en mi caso la oportunidad de ejercer la profesión fuera de España pues has podido comprobar el valor que tiene en nuestros estudios en nuestra carrera profesional fuera y que es francamente mérito de la buena enseñanza la calidad de esta enseñanza y la posibilidad de aplicarla en las prácticas entonces ahora quería también que hablásemos como estaba en el programa del concurso ya citado de excelencia en las prácticas y le pido a Rodrigo que coordina también este programa que nos comente cuáles son las piezas fundamentales de este concurso en el que lo que tratamos es precisamente de distinguir aquellos proyectos de excelencia que son merecedores de esa distinción Rodrigo muchas gracias Ángel bueno quisiera decir que como se nota que habéis dirigido proyectos y habéis trabajado en ellos porque os habéis restringido al tiempo que teníais o sea sois un claro ejemplo del buen hacer project management exacto bueno pues antes de entrar en las bases del concurso quisiera agradecer a los ponentes vuestras intervenciones y no quisiera dejar de mencionar la importancia de la figura del tutor académico que junto con la de el tutor profesional le dan al alumno una visión fantástica del mundo laboral desde ambas vertientes desde la académica y desde la profesional bueno para todos aquellos que queráis inscribiros en el concurso aunque tenéis toda la información en la página web del Instituto de la Ingeniería de España quisiéramos haceros una breve introducción de qué consiste bueno lo primero de todo saber que el objetivo del concurso tiene la finalidad de premiar tres prácticas de ingeniería realizadas en empresas establecidas en todo el ámbito nacional que se consideren excelentes según los criterios de valoración descritos en las bases por parte del jurado del concurso se precisa que las prácticas se hayan desarrollado íntegra o parcialmente durante el periodo de octubre de 2021 hasta octubre de 2022 con al menos seis meses de dedicación por parte del alumno al concurso podréis participar todos los jóvenes ingenieros que hayáis estudiado o estéis estudiando un máster habilitante de ingeniería que vayan a realizar una práctica en empresa o la estéis realizando o la hayáis realizado dentro de ese vamos a decir periodo mencionado anteriormente para admitir estas candidaturas pues se requiere que las prácticas apliquen los esquemas habituales de colaboración universidad empresa fijados por las instituciones académicas donde cursáis vuestros estudios o los hayáis cursado en ese plazo de tiempo en ese periodo de tiempo se valorará la acreditación de estudios complementarios de ingeniería en materias transversales comentaba antes las soft skills o las competencias transversales inteligencia artificial transformación digital que también se mencionaba antes el big data o sectoriales ferroviario agroalimentario logística medio ambiente bueno una vez hecha la inscripción las candidaturas lógicamente podrán ser rechazadas tras su análisis si no cumplen algunos de los requisitos que mencionamos en las bases del concurso importante las fases del concurso se desarrollará y decidirá en dos fases la primera la que comprenderá desde la fecha de esta convocatoria hasta el 17 de mayo prácticamente queda un mes durante la cual tendrá lugar la presentación de estas candidaturas y luego la segunda abarcará el examen de los trabajos presentados que se podrán entregar hasta el 18 de octubre del 22 el fallo del jurado y la entrega de premios se prevé tendrá lugar en el mes de noviembre como en años anteriores en un solemne acto a celebrar en la sede del instituto de ingeniería de España y bueno nada más si alguno tiene alguna pregunta pues estamos a vuestra disposición Muy bien muchas gracias Rodrigo tenemos de verdad fundadas esperanzas en conseguir que este tercer concurso habida cuenta de que ya vamos acumulando esa curva de aprendizaje de los dos anteriores pues sea mejor en cuanto a los proyectos presentados al número de proyectos y a la posibilidad de transmitir esta iniciativa entre las universidades que como tú has dicho muy bien ya que además eres tutor universitario el papel del tutor universitario es tan importante en esta trilogía en la que están las empresas las universidades y los y los alumnos no sé si hay alguna cuestión quizá tengamos algún minuto si hubiese alguna cuestión y en cualquier caso como veo que está el presidente de Redfue conectado Antonio si quieres comentar decir alguna palabra pues estaríamos encantados de oírte porque tú eres padre también de toda esta iniciativa y parte activa sin la cual pues no hubiésemos llegado hasta aquí pon el micrófono Antonio micrófono micrófono Antonio ya bueno pues muchas gracias Ángel por la introducción habláis de amigos es muy cómodo y además es muy muy productivo en primer lugar unas palabras muy breves deciros que estoy en mi segunda casa que estoy en la FUE cerca del despacho de Carmen de la persona que ha hecho una brillante exposición como de las diría yo como de las personas que más o mejor saben toda la problemática de las prácticas formativas en empresas Carmen como siempre te entiendo varias veces y cada vez te entiendo y más aprendo de lo que tú dices en segundo lugar deciros de verdad que trabajar con el Instituto de España es un placer porque es un socio clave en lo que es fomentar las incinerías en España y sobre todo por la trascendencia y trayectoria que tienen en nuestro país muchas veces se desconoce del nivel y calidad de los ingenieros e ingenieras pocas todavía esperemos que hayan más en el futuro pero que son claves para un desarrollo de los sanitarios es algo de Ineco que tuvimos la suerte también de estar en la sesión de lanzamiento de estos relatores fue una satisfacción tremenda porque además el director general se acción lo vimos muy identificado por lo que significa formar a jóvenes ingenieros necesarios para el desarrollo de la empresa y de su competitividad en el mercado yo creo que la aportación que ha hecho Santiago y no estoy hablando de la acta ni muchísimo menos sino simplemente es como una apreciación digamos de haber estado durante toda la sesión pero la verdad es que da gusto tuve la ocasión de estar en el acto de entrega el premio a Santiago y la verdad es que aparte de estar en el que estuvo ilusionado estuvo muy convencido de la necesidad de las prácticas como un instrumento personal clave para poder desarrollarse profesionalmente bueno yo sinceramente todo lo que se ha dicho coincido con ello absolutamente tengo también y luego he dicho que ha mirado esta Isabel Poca que es la persona que también dentro del FUE está comprometida en que esto sea de nuevo un éxito superando los hándicaps de las ediciones anteriores que no olvidemos que tuvimos una serie de hándicaps como consecuencia del COVID y que ahora mismo bueno pues empieza ya a resolverse en una nueva etapa en el sentido digamos de tener menos barra de la zona concluyo y le digo con toda la franqueta porque es un entusiasta de las prácticas que no las tuve desde el punto de vista como se hace en la actualidad pero sí que es verdad y lo digo con toda la sinceridad hay un problema que es muy importante que es la confianza de la administración en las instituciones y entidades en este caso como los que formamos parte de estos ganadores en la gestión y proporción de las prácticas la falta de flexibilidad que impide mucho la agilidad que requiere la empresa hoy en día lo comentaba anteriormente también Lara digamos esto especial en segundo lugar yo creo que entre más las soft skills como comentaba Ángel son fundamentales mientras el elemento que es la conjugación y lo decía anteriormente Rodrigo es la conjugación de las tutorías el tutor mentor de la empresa es fundamental como se ha dicho Santiago estar bien acompañado pero entre todo académico hay que involucrarlos hay que hacerlos partícipes del sistema porque eso es una garantía también del aprendizaje y también de la transmisión interna dentro de la universidad de que las prácticas formativas son el mejor valedor para que un estudiante pueda encontrar el mejor empleo posible en las circunstancias que las cuales se implementan y en ese sentido pues yo creo que este equipo diría yo INECO Instituto de General de España y el FUE es un equipo ganador y lo que tenemos que hacer evidentemente es lo que estamos haciendo mejorar y seguir adelante y nada más yo le voy a agradecer por que me digas las palabras Ángel como coordinador de la sesión y muy reconocido a todos los que estamos aquí de antes porque esto es algo que no va a parar va a mejorar Muchas gracias Muchas gracias Antonio Aquí hay una pregunta que nos lanza Beatriz y pregunta en el caso de ingenieros con experiencia que inician un máster por ejemplo de gestión de proyectos para ampliar la formación ¿existe la posibilidad de hacer prácticas en empresas o TFM con empresas diferentes a las que está empleado ya? Carmen Bueno si en estos momentos se está trabajando y el TFM lo tuviera que hacer sobre algo que no tiene que ver con su área de conocimiento sobre con lo que es el trabajo sí lo que pasa es que claro una práctica remunerada es incompatible con un trabajo remunerado no decir que es diferente pero si lo único que está buscando es cómo hacer un TFM sin que tenga que sea una práctica remunerada sí sí que existen opciones También pregunta Francisco Javier ¿se agradece la defensa que hay que hacer en favor del máster habilitante? ¿Es esencial para el futuro del ingeniero que quiera desarrollar su profesión? Bueno es más un apoyo a lo que estamos diciendo y que desde el instituto pues no hacemos nada más que pues seguir esta línea de defender el alcance del máster habilitante como fuente de una carrera más sólida y más amplia Bueno pues por mi parte hemos terminado la mesa redonda y Cristóbal José si queréis comentar ya el final Pepe yo creo que es mejor que digas el cierre pero pon el micrófono pon el micrófono Pepe pero Cristóbal tú estás perfectamente capacitado para clausurarlo porque además eres el factor de todo esto pero en cualquier caso agradecer a todos vosotros en fin lo que decía al principio el interés con el que tomáis esto porque en realidad lo que estamos haciendo de una forma altruista es mejorar la formación de los próximos ingenieros que al final son los líderes de la sociedad que vamos a que vamos a digamos no a sufrir sino a disfrutar o sea que insistimos aquí en máster habilitante por supuesto no se hace nada en el instituto sin que se reivindique y otra cosa también muy importante que es el tema de la formación en temas transversales que las ingenierías sean transversales y que haya mucha más digamos no sé cómo decir unión entre todas las ingenierías porque ya se acabó los tiempos en los cuales uno ponía segundo apellido las ingenierías yo creo que la calificación es ingeniero y luego después distintas especialidades y yo de verdad creo que eso es lo importante y el instituto de verdad que es una fuente de cómo se combina todo esto a través de las jornadas técnicas y los que no las seguís yo os invito a que entréis en la página web del instituto y las visionéis no hace falta que las visionéis en el momento que se están produciendo porque se quedan grabadas en el canal youtube del instituto y de verdad son muy enriquecedoras y sobre todo nosotros disfrutamos pero para vosotros podéis aprovechar muchísimo más bienvenidos y ojalá todos los que estéis atendiendo nuestros jóvenes de las prácticas os hagáis miembros de las asociaciones introduzcáis sabía nueva en todas nuestras jornadas porque desde luego las palabras dichas por vosotros Santiago por ejemplo seguro que tiene muchísima más eco que la que podamos decir Cristóbal Ángel y yo sobre todo pero de verdad que Santiago eres un líder en este tema y no podemos perderte no podemos perder o sea que muchísimas gracias a todos y ya sabéis estamos dispuestos a ayudaros a proponer cualquier cosa porque desde aquí la subiremos como retos muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a todos gracias 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 adiós buen día adiós gracias